bienvenidos damas y caballeros una vez más a el canal en esta ocasión estamos aquí para traerles una crítica una opinión de las que hacía bastante tiempo que no traía al canal de que estoy hablando una retro crítica una retro reseña como gusten llamarle para aquellos que no sepan en qué consiste básicamente es hacer una opinión hacerle un vídeo a una película que no necesariamente está ahorita en cines o que no necesariamente se acaba de estrenar hace unos días o hace unas semanas por ejemplo en esta ocasión vamos a hablar de la película road to perdition o camino a la perdición del año 2002 porque estoy hablando de esta película porque este es un vídeo patrocinado por david cabazos a qué me refiero con que está patrocinado por david cabazos a que bueno yo tengo un patreon que es una plataforma en la cual las personas tú si estás viendo este vídeo y quieres apoyarme de manera económica lo puedes hacer en patreon tenemos un total de tres niveles distintos desde cinco dólares siete dólares y diez dólares mensuales puedes cancelar en el momento que tú quieras y dependiendo de cuál sea el nivel que decida suscribirte pues tendrás distintos beneficios por ejemplo david siendo uno de la bueno el el único hasta el momento mecena que tenemos en en el patreon tiene la oportunidad de elegir una película para cuál hacerle yo un vídeo en esta ocasión él escogió esta película y por eso les digo que este vídeo está patrocinado por él así como escoger una película para hablar en el canal también puedes escoger un tema para el cual hable en mi podcast y ya si decides aventarte con los diez dólares al mes pues puedes participar puedes estar platicando conmigo en un podcast en un episodio de mi podcast así que bueno damas y caballeros esta era una pequeña como introducción una pequeña promoción al por qué estoy haciendo un vídeo a una película pues ya del 2002 de hecho del año en el que yo nací para aquellos que tuvieran la curiosidad y el por qué les decía que este vídeo no solamente es que esté patrocinado por david cabazos sino que también está por supuesto dedicado hacia su persona que es un muy buen amigo mío pero bueno damas y caballeros ya bastante preámbulos vamos a comenzar a hablar de esta película camino a la perdición del año 2002 película dirigida por el cineasta sam mendes un cineasta bastante conocido ya en el mundo de hollywood su película más reciente fue en el 2019 cuando dirigió la cinta 1917 estuvo ahí en algunos premios oscars anduvo compitiendo también ha dirigido películas para la saga de james bond como por ejemplo skyfall o como por ejemplo también espectre y ha dirigido probablemente su mejor película que sea american beauty o belleza americana aunque yo la verdad ahorita volviendo a ver esta película me quedan dudas de cuál es en verdad su mejor película porque yo debo de ser completamente honesto yo esta película ya la había visto la vi por primera vez por allá en el 2020 si no me equivoco y voy a ser honesto no me gustó bueno no es que no me haya gustado de hecho no es que me haya parecido mala ni mucho menos simplemente a mí me la habían vendido como una gran película y cuando la vi si siento que me decepcionó un poco pero ahora al volverla a ver para este vídeo y por supuesto pues por el por el patreon que patrocinó mi buen david mi buen david agradezco muchísimo haber visto de vuelta esta película porque ya con este revisionado la acabo de ver hace unas cuantas horas me di cuenta de en verdad lo que la gente habla de esta película no sé qué fue en aquel momento probablemente les digo la gran expectativa que tenía que me cegó un poco de las buenas cosas que tiene la película porque esta es una de las películas más o mejor construidas a nivel y a lenguaje de cine a lenguaje cinematográfico que he visto probablemente en este año en lo que llevamos del 2022 ya la había visto yo verdad pero desde que la volví a ver ahorita de todas las películas que me he visto este año sean revisionados o vistas por primera vez yo creo que éste está ahí como una de las mejores películas o una de las películas que mejor utiliza el lenguaje cinematográfico que me refiero con todo esto no sé aún si vaya a hablar con spoiler si llego a soltar algún spoiler lo lo avisaré pero no es la intención porque también quiero que este vídeo sirva un poco como recomendación para aquellas personas que no hayan visto la película sam mendes conoce y no solamente conoce sino que respeta muy bien lo que son los códigos del cine clásico a qué me refiero con el cine clásico específicamente al cine noir o al cine negro este cine de policías este cine un poco como de andar persiguiendo a un criminal o personajes como un poco misteriosos cosillas así es un poco lo que va de esta película no esta es una película de gangsters es una película en la que tom hanks es un mafioso es un gángster le matan a su esposa y a uno de sus hijos y bueno tiene que agarrar al otro hijo que le queda y empezar a huir porque lo están persiguiendo porque los quieren matar no esa es un poco la premisa lo de que le matan a su familia no es spoiler pasan los primeros minutos de la cinta y es un poco de lo que va no la película y respeta tanto los códigos del cine clásico y del cine negro que yo mientras estaba viendo la película no paraba de sonreír de verdad o sea yo veía movimiento de cámara en el que se acercaba de una manera que yo decía estoy viendo básicamente un western o sea esta película también tiene toques muy western no no porque se escuche el ruidito de cuando se cae un vaquero del caballo o porque estén tomando en la taberna no no el western con códigos de western no me refiero a lo más obvio sino por ejemplo el como sam mendes agarra la cámara la planta en un plano americano que se le vea únicamente hasta los hasta las caderas y como así utiliza para me recuerda muchísimo la escena en la que el hijo de de tom hanks el hijo del personaje de tom hanks presencia cuando cuando mata su papá a otros mafiosos no por ejemplo esta escena sin dar muchísimo contexto el como en este momento somos nosotros el hijo somos nosotros el niño y somos la cámara son nuestros propios ojos y andamos viendo lo que el niño ve y de esa manera vemos como la la figura del padre la figura de tom hanks está enfrente de nosotros de una manera tan tan imponente de una manera tan tan vaya que genera respeto hacia los demás que genera miedo hacia los demás personajes y eso es una serie de códigos que no es que simplemente san mendes diga bueno los conozco y los aplico y los copio no porque no se limita simplemente a hacer una película que se sienta muy clásica o hacer una película que tú digas wow estoy viendo una película de yo que sé orson wells en en por ejemplo esta cinta la que le hice un podcast hace poco ahorita mismo no recuerdo el nombre pero bueno no es que simplemente esté haciendo una una película así sino que está agarrando las nuevas técnicas que por ejemplo ya venían desde los años 2000 esta película les recuerdo desde el 2002 para combinar un poco el cine clásico con un poco el cine moderno de la época del 2000 de los 2000 es para acá y hacer una una mezcla tan hermosa también compaginada que por momentos andamos viendo cine clásico por momentos andamos viendo cine moderno y no se siente como una mezcolanza o no se siente como que estás viendo algo que por momentos es una cosa y por otros no y que no llega a juntar de buena manera no estamos viendo toques de western estamos viendo toques de cine negro y por otro lado andamos viendo un movimiento de cámara tan estético tan homogéneo tan hermoso lo que estamos viendo o sea todo es la música por ejemplo de de thomas newman que acompaña de perfecta manera lo que es una película tan poética como trágica porque a pesar de que es una cinta de de gángster no es la película de gángster por ejemplo de scorsese no sino que se asemeja un poco más a una película de gángster más tipo el padrino a qué me refiero con esto que es como más elegante como que es una película más de momentos fríos de momentos más calmados no tanto como un good fellas que siempre estamos de aquí y de allá y de acá y de acá sino que es más una película eso trágica pero a la vez poética con un diseño de producción hermoso una iluminación que por momentos la sombra predomina y por otros momentos híjole es que no quiero hacer spoiler pero esta escena final ya para acabarse la película en la que tom hanks está en la casa del lago viendo jugar a su hijo en la en la arena y que lo que pasa después para no hacer spoiler el como sam mendes y por supuesto el director de fotografía conrad hall utilizan la iluminación para no dejarte ver lo que está pasando atrás de tom hanks o para no dejarte ver lo que no quieren que veamos hasta el momento en el que pase es es una brillantez maestra o sea yo yo vi ese momento y dije como no lo vi regresé la película y es que efectivamente no lo ves porque no se puede porque la iluminación porque como acomoda la cámara porque como acomoda también a sus actores como le dice a tom hanks ponte aquí ni un poquito para la derecha ni un poquito para la izquierda ponte exactamente aquí para que ya no se pueda ver lo que yo quiero que no se vea hasta el momento en el que en verdad pase road to perdition dames y caballeros es una cinta hermosa no sé si decir perfecta no sé yo si exista una película perfecta pero de verdad mientras estaba viendo la película estaba disfrutando o sea estaba viendo yo como dicen por ahí lo que es cine o sea yo estaba viendo y decía qué ganas de ver esta película en una pantalla grande con un sonido envolvente con con otras personas que estén disfrutando y que estén viviendo el momento de la misma manera como yo lo estoy viviendo no porque sea un evento no porque tengamos que aplaudir en la sala sino porque simplemente estamos viendo algo que es tan tan cómo explicarlo tan 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 poético pero la vez tan trágico es una película muy hermosa y a la vez muy triste creo que perfectamente habla también sobre la relación padre-hijo pero sobre todo también cómo esto se puede ir desvirtuando por distintas escenas y distintos acontecimientos que pasen que le pasen al padre o que le pasen al hijo no no podemos no hablar de esta película sin hablar de tom hanks que interpreta a un gángster hay algo a mí que me gustó muchísimo es que tom hanks probablemente su papel más reconocido sea el de forrest gump no o este tipo de papeles como del hombre bueno del hombre que queremos mucho que no rompe ni un plato que no mata ni una mosca es la figura no solamente de los personajes de tom hanks sino como él como persona no lo vemos y no podemos odiarlo y si bien este el personaje de michael sullivan no es el gángster más malo el gángster más grotesco ni mucho menos lo vemos matar lo vemos asesinar lo vemos huir de su pasado de su presente y no querer enfrentar tampoco su futuro ver esta faceta de tom hanks como actor si fue muy impresionante para mí o sea si fue una manera de decir es que tom hanks no solamente es el personaje bonito y el personaje que todos quieren sino que también puede hacer ese tipo de personajes un poco más fríos un poco más calculadores pero que a la vez no es el villano de la película no es una mala persona pero si tiene sus códigos éticos un poco más cuestionables no pero también quiero destacar muchísimo a tyler espero estarlo pronunciando bien su apellido hoiklin hoiklin quien en unos años después sería el superman de cw por ejemplo no o de supergirl y todas estas series de 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 la rovers aquí tenía aproximadamente unos 15 años yo creo era un niño y lo hace también de una manera tan tan impresionante para su edad que tiene una química muy buena también con tom hanks y le juega por momentos al tú por tú en tema de actuaciones y también tenemos a daniel craig en unos años después sería james bond como un personaje también que no sale mucho en la película pero demuestra muchísimo esas emociones un tanto más fuertes de rencor de odio hacia los demás personajes en estos momentos no puedo decir algo que no me haya gustado de la película de verdad o sea podría volverla a ver y podría seguir disfrutando de una película que en verdad te hace sentir porque no solamente es esta película hermosa de caparazón que les estoy diciendo que tiene referencias al cine clásico y que sam mendes sabe mover la cámara y sabe poner la cámara y establecerla y mover a sus actores y la iluminación y eso está presente y es probablemente lo mejor de la película pero es que también estamos ante una historia poderosa de familia poderosa de de mafiosos la presencia de al capón que si bien no se presenta físicamente el hecho de que lo esté nombrando y el hecho de que entendiendo el contexto de que la de que la película se desarrolla en los años 30 y el poderío que tenía al capón y toda esta ley seca como se le conocen ahorita mismo o sea como tener todo el contexto presente y que te nombren al capón y que te digan es que al capón está diciendo esto y al capón te está mandando hacer esto y sin siquiera verlo físicamente simplemente sentir su presencia colectiva de todos los personajes es algo que en verdad te impone es algo que tú estás viendo la película no ves al capón pero ves el miedo que provoca en todos los demás personajes en fin damas y caballeros aquí pudiera seguir hablando por yo creo media hora de la película si hablara con spoilers probablemente estaría hablando aquí por muchísimo más tiempo pero quiero destacar algunas escenas que probablemente son mis favoritas mi escena favorita la que creo que mejor engloba la dirección de sam mendes junto con la música es la escena que les había dicho en la que el hijo de tom hanks de sullivan presencia como este asesinato de distintos personajes también me gustaría destacar cuando bueno es que no puedo decir nombres pero una escena en la que tom hanks asesina a un personaje y después de que lo asesina hay un zoom a su rostro que cautiva de una manera tan hermosa sus sentimientos y su dolor por lo que está haciendo también cuando asesina a x personaje en la bañera como juega sam mendes con el no mostrarte a quien está amenazando hasta el momento en el que el espejo cierra y lo vemos a través del reflejo por menos de tres segundos pero sabemos quién es a quien acaba de asesinar tom hanks es que es impresionante la manera en la que tom hanks dice te muestro esto no te muestro esto te lo vas a imaginar por un largo tiempo hasta que yo decida mostrártelo pero mientras tanto vas a tú imaginártelo y es es impresionante así tiene muchísimas escenas esta película también en una escena en la que se ve por primera vez el rencor que le está guardando el personaje de daniel craig al personaje de tom hanks que lo vemos desenfocado a daniel craig y vemos ahí atrás a tom hanks caminar con el jefe vamos a llamarlo así o con el papá de daniel craig y luego enfoca a daniel craig y lo vemos enojado y por supuesto tampoco me gustaría irme sin sin reconocer y sin destacar la escena climática no la escena que pasa ya en lo que les menciono que también es hermosa y ya les analicé un poquito la iluminación de eso de cuando pasa en la cabaña o en la casa de playa sino lo que pasa antes cuando tom hanks empieza ahí a asesinar en la calle vamos a ponerlo así pensándolo bien tom hanks asesina muchos en esta película cuando cuando está ahí asesinando en la calle y no se escuchan los balazos pero se escucha la música de tomas newman y vemos como la cámara va siguiendo y enfocando solamente a el jefe vamos a llamarlo así y ver cómo los demás personajes van cayendo porque los va asesinando tom hanks como tom hanks se va acercando y de pronto cesa la música y luego se escuchan los balazos no no es una brutalidad de verdad lo que logra sam mendes en esta película es hermoso es cine en su máximo esplendor o sea es utilizar cada uno de los elementos y recursos que el séptimo arte te provoca y te y te provee para usarlos a tu favor y usarlos muy muy bien pero bueno damas y caballeros esto sería todo por esta ocasión muchísimas gracias a david cabazos por patrocinar este vídeo espero que le haya gustado la crítica y gracias por hacerme ver de vuelta la película porque si no la hubiera visto otra vez yo seguiría en mi inocencia y mi ignorancia de decir que no es una gran película cuando en realidad lo es pero bueno damas y caballeros esto ha sido todo por esta ocasión si les gustó el vídeo pueden dejar su like y su comentario abajo de si ya vieron la película pues qué les pareció mi nombre es osvaldo escalante y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós